¡Señora Valentina! Invito al señor presidente electo, don Alberto Ángel Fernández, a prestar su juramento, se lo voy a dar para que él mismo lo lea. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Voy a pedirle a la vicepresidenta de la nación electa que también haga su juramento y se lo voy a entregar para que lo lea. Gracias. Muchas gracias. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la nación y observar y hacer observar en cuanto de mí dependa fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden. Gracias. 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 ¡Felicidio! ¡Felicidio! Realizada la jura del señor presidente electo de la unidad de los argentinos y la vicepresidenta electa de todos los argentinos, recibiremos al presidente saliente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Iglesias Reyes ha hecho la fortuna del señor presidente del artista resultar estaaaaaaj. Vamos a dar paso a continuación. Vamos a dar paso a continuación.